El informe de un extraterrestre tras visitar el planeta Tierra para pensar. ¿Qué averiguaste sobre los seres más inteligentes de la Tierra? He aquí el informe. Tiran sus desechos a los ríos y los lagos. Y luego tratan de purificarlos nuevamente para tener agua cristalina como la que ya tenían. Siembran para alimentar a sus hermanos menores, los animales. Los cuales necesitan muchísimos kilos de vegetales para luego comerlos, pero si todos comieran los frutos de su planeta, tendrían alimentos de sobra para todos. Incendian sus bosques, los talan utilizando su madera y no plantan sus semillas para reponerlos. O los destruyen, cuando, si ellos desaparecieran, no tendrían más oxígeno para respirar. Envían a sus hijos fuertes y sanos al campo de batalla, para luego inventar aparatos ortopédicos para que puedan movilizarse. 1. Ensucian el aire que necesitan para respirar. 2. Usan fertilizantes que han prohibido ellos mismos, luego de constatar su peligroso veneno, para sus plantas comestibles. 3. Denominan fumigar, a contaminar el aire y producir la muerte de las aves que transportan las semillas de un lado a otro, y además, son quienes se alimentan de aquellos insectos que perjudican su siembra. 4. Usan conservantes químicos en sus alimentos que perjudican la salud. 5. Con todo esto se enferman y luego crean medicamentos para curarse. 6. Utilizan la energía atómica, con la que inventan sofisticados aparatos para matarse entre ellos, que a la vez, les deja desechos nucleares, los que entierran en lugares que se convierten en zonas cancerígenas y productoras de deformaciones en sus cuerpos físicos, cuando están en estado fetal. 7. Interfieren el recorrido de los ríos poniendo centrales costosas para generar electricidad, cuando el sol sale en todo el planeta y da su energía sin costo y sin consecuencias. 8. Las naciones del norte prueban bombas nucleares en el polo sur de su planeta, como si no fuera parte del lugar que habitan todos, haciendo como que ignoran que los iones negativos que quedan en el aire, son atraídos por el polo norte que es el positivo. 9. Destruyen con estas explosiones la capa de ozono que cubre el planeta dándoles protección. 10. Inventan bacterias que minan la vida, con la excusa de guerras, para atacarse unos a otros, cuando todos son una sola humanidad, y lo que le pasa a cada uno afecta a todos. 11. Arrojan semillas al mar en un lado, y en otro los niños se mueren de hambre, porque no tienen con que alimentarlos. 12. Les venden drogas a sus jóvenes, para luego tratar de curarlos. 13. Los educan desde niños con películas y dibujos llenos de violencia, y luego los marginan por violentos. 14. Escuchan vibraciones fuertes que sobrepasan los decibeles de tolerancia de sus órganos auditivos, las denominan música, y luego inventan audífonos para los sordos. 15. Se alimentan con desechos de cadáveres de animales, llenos de bacterias y grasas, y luego inventan aparatos y dietas, para quitarse los residuos adiposos y las enfermedades que en consecuencia, se producen en sus cuerpos físicos. 16. Cazan a los animales con los que deben compartir el hábitat de evolución, minando las especies, por el solo hecho de poner la cabeza del cadáver de adorno en los containers en que viven. 17. Usan la energía del dinero para subordinárselos unos a otros, creyéndose importantes los que la acumulan, como si se la llevaran al retirarse del planeta. 18. Acumulan cosas materiales que no usan, haciendo incómodo y sucio el lugar en el que viven. 19. Utilizan la sangre del planeta, a la que denominan petróleo, para movilizar sus vehículos, los que a su vez y como consecuencia, contaminan el aire que respiran, cuando ya tienen los conocimientos para hacer vehículos que funcionan con agua, los cuales generarían oxígeno que a su vez, lo purificarían. 20. Ensucian los océanos, agreden la vida en cualquier forma que ésta se manifieste. 21. Guardan los cadáveres de los que abandonaron sus cuerpos, en lugares que llaman cementerios, contaminando el planeta con las bacterias y enfermedades que hayan tenido, en vez de purificarlos con el fuego. 22. Y estos lugares que aparentan hermosos jardines, son en sí, centros de angustias y depresión, para las ciudades en donde se hallan, con lo cual pareciera que homenajean y honran más a la muerte que a la vida. 23. Suponen que las líneas divisorias entre naciones, que no dejan de ser un invento para tener más orden, los hace diferentes los unos a los otros, y se pelean por la posesión de diferentes lugares del planeta, como si realmente alguien podría poseer algo. 24. A algunos los denominan, terratenientes, y a otros, los sin tierra, no ven que todos pertenecen a la misma evolución de ese planeta. 25. Invaden territorios que pertenecen a los animales diezmando especies sin consideración. 26. Utilizan las pieles de los cadáveres de éstos, igual que en la edad de piedra, y quienes las usan se creen importantes y sobresalientes. 27. Crían animales con cuidados y atención, y a veces hasta les demuestran cariño, para luego alimentarse con los restos mortales de ellos. 28. En nombre de la paz, inventan armas cada vez más sofisticadas. 29. En nombre de la salud, inventan medicamentos para curar las enfermedades que también inventan. 30. En nombre del amor, crean las imágenes de horror más espeluznantes y justifican el desamor. 30. En nombre de la libertad, construyen sus propias cárceles de dolor y sufrimiento. 31. No respetan a los niños, ni entre ellos, se matan unos a otros, se roban unos a otros, se menosprecian unos a otros, como si todos no fueran parte de la misma vida. 31. Hablan de amor, de paz, de libertad, de Dios, pero no entienden nada. 32. ¿Quieres que siga con el informe, que implica a la mayoría? 33. No, déjalo allí. 34. Ahora entiendo, por qué la palabra, terrible, deriva de la palabra, terrícola. 34. Aunque, me dices que así es la mayoría ahí. 35. ¿Acaso hay otros diferentes? 35. Sí. 36. Son pocos en relación con la cantidad de la humanidad mundial, pero va creciendo su número y están en todas partes. 36. ¿Ves esos puntitos de luz que se unen entre ellos, formando una red luminosa? 37. ¿Y cómo son? 37. Piensan en términos de una sola humanidad, de un solo mundo. 38. Sienten que no se pertenecen a sí mismos, sino a la humanidad. 39. Desarrollan y extienden sus facultades intelectuales, paralelamente a sus cualidades del corazón. 39. Tienen amor y... 40. Pasión por la vida como un todo. 41. Tratan de cambiar, buscando la manera recta de vivir, de sentir, de pensar, de discriminar. 41. Dedican parte de su tiempo, su dinero y su energía para consagrarlos al bienestar de la humanidad. 42. Tratan de disipar el odio, los celos, los resentimientos, a través de sus propias vidas y de sus pensamientos. 42. Son seres que comprendieron que el cambio del mundo estaba en su propio cambio. 43. Que encontraron el camino de la meditación, escuchando el llamado de sus maestros interiores, y expanden su humildad a la luz del cosmos. 44. Están agradecidos a la vida como un todo, y pueden entender a las flores, a los árboles, a los pájaros, a los animales, a todos, en la belleza de su amor. 45. Son faros de luz para sus hogares, sus ciudades, sus naciones, sus continentes, y crean puentes entre los hombres, entre las naciones, pensando en el bien de la humanidad toda como lo que es, una unidad, un conjunto de vidas dentro de una gran vida. 46. Son los que traerán la nueva era en la que no importa la edad del cuerpo, sino la actitud mental y la comprensión. 47. Hacen gala de una gran buena voluntad y un gran amor por todos. 48. Son las antorchas que conducen a la humanidad de la oscuridad a la luz, y expanden su horizonte hacia el cosmos. 49. Bueno, entonces serán los que se conviertan en fuentes de belleza, amor y alegría y podrán conectarse con el centro del corazón, transformando al planeta en una estrella de luz. 42. Actiones. 54. 55. 57. ¿ öl? ganz? Gracias por ver el video.